Esto lleva la fortuna de grabar con nuestro amigo El señor Víctor Flores, el campeón de la banda Esa emoción es muy bonita A la gente que la sepa, la trata con nosotros Dice Nunca pensé, no imaginé Que llegaría a quererte tanto Cuánto te vi, por primera vez Jamás quería enamorar Y ahora, solo pienso en ti No pensé, no imaginé Que llegaría a quererte tanto Cuánto te vi, por primera vez Jamás quería enamorarme de ti Y ahora, solo pienso en ti Eres mi amor, mi único amor Eres el sol Que cambra mi vida Y ahora, solo tú estás Encalador de mis pensamientos Y tu voz En tu corazón ¡Eres el sol ¡Eres el sol! 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 Todo empezó, que en ese juego se convirtió en un verdadero ador. Solo era un juego de amor, cuando incidió todo empezó, que en ese juego se convirtió en un verdadero ador. Solo era un juego de amor, cuando incidió todo empezó, que en ese juego se convirtió en un verdadero ador.